R de Éxito, episodio 242. Para mí siempre ha sido muy importante la relación que tengo con mis colaboradores porque yo me debo a ellos. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, ¿ya estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast. Contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Muy contento porque estoy con Mauricio López desde Colombia. Mauricio, ¿listo para la parrilla? Alex, estamos listos. Qué bueno. Mauricio López es el creador de los Capachos y la cadena de panaderías Veracruz. Es uno de los empresarios más reconocidos en toda Colombia hoy. Además de dedicarse a administrar estos dos negocios, motiva por medio de sus redes sociales a emprendedores de su región. Mauricio es un empresario que se ha caracterizado por disfrutar lo que hace, enfrentando nuevos retos. Wow, Mauricio, bienvenido hermano a Receta del Éxito. Finalmente estamos acá. Amplio un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y cuéntanos, danos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, de la persona, del ser humano, de Mauricio López. Alex, pues primero, completamente agradecido por la invitación. ¿Qué podemos decir de Mauricio López? Que es un colombiano, un colombiano de papás paisas. Decir que los papás son paisas es de una determinada región de Colombia, de gente muy emprendedora. Y hay un dicho que decimos que son echados para adelante y mis papás siempre fueron, creo que, la base de lo que soy hoy. Criado con fríjoles, chicharrón, con arepa y sobre todo con unos valores fabulosos, el respeto hacia mis papás, el respeto hacia las personas. Creo que esa es una base fundamental y yo siempre he creído que la empresa más importante es la familia. Y gracias a Dios, hoy soy como el recuento de mis padres y creo que lo que más cuido y lo que más quiero y lo que mejor tengo organizada es mi familia. Básicamente, podría decirles eso de Mauricio López. Qué bueno, Mauricio. Fíjate, hablaste de las arepas, el chicharrón y toda esa comida. Me encanta la gente de los paisas. Creo que son específicamente de Medellín. Gente súper buena para los negocios, con una actitud súper emprendedora. Qué bien tenerte acá. Ahora, tú recuerdas uno en particular, porque yo sé que en Colombia la gastronomía es súper rica y extensa, pero recomiéndanos uno que quizás haya sido tu plato favorito cuando niños que preparaban en casa. ¿Cuál era? Pues mi mamá me hacía unas lentejas y le picaba tocineta y le echaba algo de crema de leche, pero como las preparaba ella, uno siempre dirá que como lo hacía mi mamá, no lo hace nadie. Y yo recuerdo que cuando, como somos paisas, comíamos muchos fríjoles. Eso era cuatro o cinco veces a la semana que comíamos fríjoles, porque es cultural y comíamos mucha arepa. Y entonces de lo mismo como que a veces te cansas, pero el día que había lentejas con esa tocineta picada, ese bacon picado y un poquito de crema de leche, ese era el día más feliz de mi vida. ¡Qué sabroso! A mí me encantan las lentejas. Y hay una creencia que dice que las lentejas traen abundancia, por lo menos eso he escuchado. En los tiempos de fin de año, cuando se hacen los potajes y tal, lo de las lentejas, buenísimo. Me encanta además. Ahora, Mauricio, entremos en tu área de genio, en tu zona de éxito, en tus fortalezas como emprendedor. Si tú tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, este es mi mayor fortaleza como emprendedor. Esto es lo mío. ¿Cuál sería? Pues Alex, uno empieza a andar en este mundo del emprendimiento y mal haría yo en decir que es que me la sabía todas o que soy un genio o que encontré la fórmula del éxito. Yo he sido un luchador que ha aprendido de sus errores, que se ha equivocado mucho, que ha tenido muchos aciertos, pero finalmente llego a entender que me lo hace entender, es un gran amigo y me dice, yo te voy a contar qué eres tú y cuál es tu habilidad, porque descubrirse es difícil. No me parece que sea tan fácil definirse. Y él me dijo, Mauricio, tu negocio no es vender pan, no es vender tortas, no es vender entretenimiento, no es vender cerveza, no es construir porque me gusta construir. Tu negocio son las relaciones públicas. ¿Qué habilidad tan grande la que tienes para relacionarte con las personas? Y siempre que te pregunto de algo me dices, yo no sé, pero yo sí sé quién sabe. Y la verdad sí he sido como un amante de buscar a las personas que me aportan, que me enseñan. He sido una esponja toda mi vida y hoy gozo de tener un directorio de amigos increíble. Entonces tengo la facilidad y realmente los negocios se hacen con las personas y las relaciones públicas bien intencionadas desde el corazón, desde la humildad, desde la tranquilidad y el cariño verdadero, que para mí es verdadero porque yo siempre le he dicho a todos mis amigos, yo tengo más amigos que plata. Eso me ha llenado la verdad de una cantidad de propuestas de negocios todo el tiempo, que a veces me toca decirle a mis amigos, yo los quiero mucho, pero es que no quiero trabajar tanto porque no tengo tiempo. Los adoro, pero no puedo ir y aprendí inclusive a decir que no, porque los emprendedores somos muy loquitos y nos gusta decirle a todos que sí. Entonces eso básicamente creo que me enmarca a mí como persona y ser humano. Qué bueno, mi gente de éxito, escucha las palabras, tener los contactos, establecer las relaciones, hacer negocios con la gente, no con los números, con la gente, es determinante. Y ustedes están escuchando a Mauricio López, hoy apenas estamos empezando. Mauricio, háblanos un poquito de tu modelo de negocio. Yo sé que has emprendido en varias ocasiones, pero háblanos de tu modelo de negocio actual, en qué consiste y cómo generas dinero hoy, cómo generas ingresos hoy. Show me the money. Mi negocio básicamente arranca, es el entretenimiento, y te he hablado de conectar amigos y sin darme cuenta, a los 13 años arranco en Colombia con una miniteca. Una miniteca es unas fiestas que hace uno en casa, no sé en algunas partes del mundo cómo le llamarán, pero es una miniteca, unos parlantes y un sonido portátil, y vas y haces fiestas. Y me empezaron a llamar, realmente yo creo que el que me descubrió fue un amigo, y me dijo, venga Mauricio, usted conoce mucha gente y hagamos una miniteca. Arrancamos una miniteca a los 13 años, después pasaron de moda, y un día dije, yo quiero parchar, parchar en Colombia es como reunirme con mis amigos, y a seguirles haciendo fiesta. Mi papá tenía un lavadero de carros en kilómetro lejos de Villavicencio, y empecé a llamar a mis amigos a que parcháramos, yo realmente no quería hacer un negocio, pero ya lo tenía montado y no me había dado cuenta. Había trabajado cinco años con la miniteca, conocía todo mi pueblo, conocía a toda la gente, y yo dije, bueno, vamos a hacer, ustedes van a traer el, yo ya tenía como 17 años, ustedes van a traer el aguardiente, como me nos gusta el aguardiente. Y yo les dije, lleven el trago y yo les hago la fiesta, pero eso era una enramada, eso era un chiste, eso era una enramadita de cuatro mesas plásticas, y ahí puse mis parlantes y les hacía fiesta. Cuando me di cuenta tenía 300 personas fuera del local, y yo les decía, no, es que esto es una fiesta privada, es que esto es para mis amigos. Y de un momento a otro terminé generando un negocio que no era un negocio, y hoy es un sitio para 3.500 personas, es el centro de entretenimiento más grande de Colombia, estamos en el top de la discoteca número 88 del mundo, eso fue el año pasado, entonces la gente me decía, wow, y le dije, sí, mira, toda esa historia es fácil de contar, pero son 28 años de trapear, barrer, limpiar, organizar, cuidar borrachos. La parte que no es tan chévere, pues ahí es cuando uno realmente lo que tiene que hacer es, la maleta viene acompañada de cosas que a uno le gustan y cosas que no, pero finalmente si yo lo que siento es que me estoy divirtiendo, y no estoy trabajando y me está entrando un dinero, pues me parece maravilloso porque yo sí estoy convencido de que a este mundo vinimos a ser felices. Definitivamente, pero mira, qué historia, y esa es la primera porque te voy a pedir dos historias más que son emblemáticas acá en el podcast, una en particular que es de mis favoritas porque se muestra el detrás de cámaras de lo que realmente es la persona, el emprendedor, porque a veces está sobreestimado esto de emprender y no necesariamente es todo color de rosa, Entonces, el momento más difícil como emprendedor y el momento de mayor logro, de mayor alegría. ¿Cuál hasta ahora, después de todos estos años, Mauricio, tú crees que ha sido o que recuerdes el momento más doloroso como emprendedor? ¿Qué te sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Qué pasó? ¿Y cómo saliste de eso? Yo creo que el momento más difícil fue hace, creo que es el 14 de marzo. Tengo grandes amigos, pues grandes artistas, amigos, y nos vinimos con el cantante Juanes y Fonseca para Bogotá. Ellos estaban en una gira de conciertos y recuerdo mucho que soy un gran amigo de Fernando Ansúrez, un mexicano al cual quiero mucho. Él estaba en Bogotá y yo estaba ayudando un poco. Él iba a hacer un evento con Michelle Obama y recuerdo que me llamó casi llorando. Me dijo, me acaban de cancelar el evento de Michelle. Estábamos en un concierto de Fonseca y fuimos después del concierto, que era un concierto privado, y me dice Juanes, Mauro, cancelado concierto en Medellín, esto se va a poner difícil. Yo lo que hice fue decirle a mi esposa, porque me encontraba con ella, le dije, vete para Estados Unidos. Realmente creo que sí, este es serio lo que viene. Creo que una pandemia, no sé ni siquiera qué va a pasar, completamente desubicado, salido de la zona de confort. Porque es que yo decía, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Entonces no tenía datos. A mí me gusta leer demasiado. Yo decía, pues me voy a devolver al tiempo a ver qué pasó en la pandemia en 1918, y quiero ver qué pasó con la, creo que es con la gripa española o la fiebre española, para poder tratar de entender qué iba a hacer. La única respuesta que encontré frente a ese momento fue, por favor, cuiden sus finanzas, cuiden el efectivo que tenga, porque usted no sabe qué va a pasar. Eso es una economía de guerra. Y empecé a leer la economía de guerra, y me vine para mi tierra. Mi mujer se tuvo que ir. Yo soy muy apegado a mi familia. Le dije, no sé cuándo nos podamos volver a ver, porque quiero enfrentar esto. Y es enfrentarme y decirle a todos mis colaboradores, tomar una decisión muy difícil y decirles, necesito liquidarlos en los capachos, que es la discoteca, que se iba a cerrar definitivamente. Les dije, necesito liquidarlos, son 250 colaboradores, porque no sé si vaya a poder soportar esta carga. Yo simplemente lo que hice fue decirles, sentémonos, cuadremos, les voy a dar un dinero extra, pero los voy a liquidar. En Colombia decirles, los voy a liquidar es, salen de la empresa porque no sé cuánto tiempo van a estar. Y las pérdidas económicas solamente para sentarme con la gente y que fueran conscientes de algo que yo sentía que iba a pasar y que iba a durar, que no sabía cuánto, pero que era mejor porque yo les decía, mire, estamos en un barco, estamos en una tormenta, yo no sé qué va a pasar, pero así nos tengamos que bajar del barco todos y que andemos en una cuerda, pero el barco no lo dejemos hundir. Porque si nosotros dejamos hundir el barco, después todos ustedes que integran en equipo, sacarlo del fondo va a ser muy difícil. Una compañía quebrada, sacarla de la quiebra, es mucho más complicada. Yo les decía, por más que tengamos toda la actitud y toda la fuerza, no lo sacamos del fondo. Hay que contratar a un submarino y hay que tratar de sacarlo y yo no quiero eso. Y la verdad, todos con la mejor actitud y el cariño, porque para mí siempre ha sido muy importante la relación que tengo con mis colaboradores, porque yo me debo esa a ellos. Y todos lo hicieron de la forma más bonita, nos bajamos todos del barco, nos reducimos. Y yo les decía a todos mis amigos, es como cuando tú coges tu carro, no lo puedes utilizar, pero lo lavas, lo mandas a polichar, le pones una carpa, el carro está en perfecto estado y lo guardas. Y todos mis colaboradores abrí hace cuatro días y ya regresaron y ya arrancamos otra vez un proceso. Mucho más fácil, porque el barco está andando. Y les decía, y después de la tormenta viene la calma. Esos fueron momentos muy difíciles con las otras compañías. Abrimos a medias, no estábamos preparados con los domicilios, no teníamos un call center, no estábamos en internet. Y no me gusta, les confieso algo, no me gusta tomar decisiones en caliente, no me gusta tomar decisiones. Y yo soy muy preguntón, yo soy una esponja y tengo miles de amigos. Y los llamaba y les decía, ¿qué hago? Y me decía, me acuerdo de un mexicano que me decía, güey, no sé, más bien dime tú qué vas a hacer. Y yo le decía, no sé qué vamos a hacer. Y realmente eso fue una zona donde te desubicas, donde a veces te deprimes, es donde yo decía, Dios mío, y les confieso algo. Yo salía al balcón de mi apartamento y yo decía, ¿será que el mundo se va a acabar? Porque es que sentía la ciudad apagada, no salía nadie. Y decía, pero bueno, lo bueno de esto es que nos van a recordar, el día que no estemos en 50 o 60 años van a hablar de la pandemia. Y yo decía, algo bueno tiene que tener esto. Y finalmente hoy estamos saliendo con muchas dificultades, pero te puedo decir que las compañías en las cuales lidero, tengo un equipo de gente que amo, que valoro mucho. Y bueno, ya después de la tormenta viene la calma y estamos felices. Ahora, Mauricio, fíjate, te sirvió de referencia, de una vez fuiste a la fuente de información, a la historia, a los ciclos que suceden y te documentaste. Pero ya entraste en el proceso, llegó a la pandemia, vino todo eso y estás a este punto. ¿Cuál dirías fue la mayor lección que te quedó de eso? Porque lo viste por adelantado en los libros, ¿verdad? En la historia que pasó. Pero ahora mismo que lo viviste tú personalmente, ¿cuál fue la mayor lección que te quedó? Uy, Alex, la tengo pero clarísima. Los emprendedores, sobre todo a mí, me suceden y es que yo no tengo miedo. Y entonces soy muy jugado, decimos en Colombia. O sea, a mí me pueden, cuando se me mete algo en la cabeza, yo me tiro al agua y no pienso. Y soy muy jugado y me gusta invertir casi a veces hasta el 100% de mis utilidades y coger al banco y endeudarlo a niveles donde me dicen los contadores, donde dicen mis asesores, no funciona así como lo estás haciendo. No lo hagas porque te vas a quebrar. Y yo les digo, bueno, listo, y hago lo contrario. ¿Y qué pasó en pandemia? Que estaba muy, muy invertido, muy invertido y no había hecho un ahorro. Yo creo que uno tiene que escuchar siempre a la esposa. Mi esposa me decía, haz un ahorro para momentos difíciles, pero como yo nunca había tenido un momento difícil, ella me dice, sí, es que llegó el momento difícil y no tenías dinero ahorrado y estás endeudado con los bancos. Mi lección hoy es que le hagamos un poquito de más caso a los asesores porque a veces el emprendedor es muy dado a echar para adelante. Y yo a veces digo y tengo una frase, mis amigos se ríen mucho porque cuando me dicen algo, yo les digo, yo no me le quito ni al tren. Y eso me costó un poco más. Si hubiera tenido algo más de ahorro, si no hubiera estado tan endeudado con todos los proyectos que me gusta meterme, yo creo que no la hubiera pasado tan mal. El ahorro es importante, hay que tener un efectivo guardado en las medidas de las posibilidades que cada persona tenga. Todos los procesos son individuales, pero yo creo que si una familia con un emprendimiento pequeño hubiera sido juiciosa, si no hubieran gastado tanto en cosas que no se necesitan y hubiera tenido una platica para vivir seis meses, seguramente no la hubiera pasado tan mal. Esa es la gran lección. Más ahorro y ser más tranquilo con los bancos porque hoy los bancos nos dicen coge, yo te presto, dale, los intereses bajaron y empieza uno a creer que eso es como el que gira con la tarjeta de crédito y no sabe que los intereses son terribles. Hay que tratar de ser más mesurados en eso. Ahora fíjate, mi gente de éxito, escucha las palabras, escucha a Mauricio, ahorrar es clave, pero hacerlo es importante ponerlo de forma sistemática porque no es que me acordé de ahorrar y voy a guardar. No, trata de hacer algo sistemático para que vaya creciendo poco a poco y te olvidas de eso. Estar dentro de tu plan de negocios, mi gente de éxito. Así que aprende de esta lección que nos está dando Mauricio López. Mauricio, ahora vámonos al otro lado de la comelona. ¿Qué te parece? Y me cuentas los laureles. ¿Algún momento, regresa ese momento que haya sido muy emocionante para ti como emprendedor que haya dicho ¡Wow! Es increíble que me esté sucediendo esto. ¡Qué alegría! Cuéntanos, ¿qué pasó exactamente? Hay un momento que siempre cuento porque yo no lo podía creer y hay algo que gobierna mi vida y es que yo no me la creo y eso me parece interesante porque eso me hace que los pies estén puestos en la tierra. A veces el éxito nos empuja al mismo fracaso porque es que el ego nos juega a una... Hay un libro que me encanta que se llama El ego es el enemigo y para mí se volvió como mi Biblia porque es que yo no soy lo que la gente me dice y la gente a veces tiende a engrandecerlo a uno y uno tiende como un burrito a comerse las flores y realmente se mete en la película que es muy grande y ahí es cuando ese éxito que tanto quisimos tener nos apachurra y nos baja entonces yo no me la he creído y trato de hacer una retroalimentación diaria de usted es un ser humano igual porque a veces la gente se me acerca y me dice y entonces empieza a temblar y tú eres y le digo sí, yo soy como tú también voy al baño me da diarrea tengo mal genio me duele la cabeza somos idénticos porque somos seres humanos entonces basado en eso yo una vez estaba entrando al aeropuerto de Miami siempre las aduanas son estresantes porque es más los colombianos tenemos una fama increíble no por nuestro café sino por otras cosas y a veces pues uno entra al hombre de aduana y pues uno se tensiona porque empiezan a preguntar cosas y cosas y uno a responder es tensionante y entonces una vez llego yo a la inmigración de Miami y me dice el guardia de inmigración era puertorriqueño ¿cómo estás? no sé qué me dice ¿tú de dónde eres? y le digo pasaporte colombiano pues le digo pues de Colombia y me dice no tú eres de Villavicencio y le digo ah sí yo nací en Villavicencio y me dice tú conoces un sitio que se llama Los Capachos y entonces me muero yo de la risa y me dice ¿por qué se ríe? y le digo no es que yo soy el dueño de Los Capachos ha hecho un escándalo y ha llamado a los cuatro o cinco guardias de inmigración pero paró así venga vengan y yo dije ¿qué pasó? ¿qué pasó? me dice yo voy cada 15 días con mis amigos de fiesta a Los Capachos y yo decía no lo puedo creer mira de la forma más bonita Mauro dame tu teléfono cuando llegues acá no vas a hacer fila mejor dicho mira no te imaginas las parrandas que después armábamos acá y yo decía yo no lo puedo creer porque digamos que Villavicencio es un punto muy pequeño del mundo yo decía ¿cómo alguien se pega a un viaje desde Miami y viene y fiestea? es más terminé presentándole unas grandes amigas y te vas a morir de la risa ¿qué pasó? una amiga mía se casó con uno de los guardias de inmigración entonces entonces hoy vamos en inmigración por la rumba que sabroso eso que sabroso wow Mauricio fíjate te voy a preguntar ¿a ti te gusta el picante? tengo muchos amigos mexicanos y me han enseñado a comer picante ok al principio no me gustaba y me han enseñado y ya lo disfruto que bueno porque ahora viene la ronda picosa y antes de continuar con la ronda picosa hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante mi gente de éxito estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos pero sabemos que eso no funciona hay que delegar ya conocemos tu mayor fortaleza Mauricio tú podrías identificar objetivamente cuál es tu mayor debilidad como emprendedor tu punto débil me gusta armar las compañías me gusta crecerlas pero administrarlas delego la administración no me gusta mucho una persona que admires un emprendedor una persona de negocios que sigas y por qué yo tengo una cercanía inmensa con Juanes para mí Juanes es excelente ser humano excelente emprendedor somos grandes amigos y admiro profundamente su sencillez y su humildad siendo tan grande en el mundo una aplicación Mauricio que tengas en tu teléfono en tu computadora o una herramienta que sea de tus favoritas y que quieras recomendar a gente de éxito yo amo Instagram amo Instagram y creo que es es la única red social que muevo utilizo mucho WhatsApp me sirve mucho es una herramienta pero fabulosa para hacer negocios y como los manejo desde la distancia me encanta tu siguiente gran paso que te quita el sueño hoy hay un producto que es hecho en mi tierra que se llama pan de arroz es un producto hecho para el mundo está comprobado ya lo he probado en Estados Unidos quiero que el mundo entero conozca el pan de arroz un snack ¿tú recuerdas cuál fue tu primer emprendimiento o fue este? mi primer emprendimiento fue vender chocolatinas en mi colegio el mejor consejo que has recibido como emprendedor hasta hoy ¿cuál es? para mí el mejor consejo es tener los pies puestos siempre en la tierra estar enraizado en la tierra ¿tu hábito de oro? la disciplina un libro a ti te gusta leer mucho y me imagino que tienes muchísimas referencias un libro que te haya encantado que te haya impactado y que quieras recomendar amo el ego es el enemigo yo no sé te hago esta pregunta últimamente he incorporado a mis hábitos de lectura también el de escuchar los audiolibros y me ha ido buenísimo con los audiolibros porque no siempre tengo toda la disposición del tiempo de sentarme en efecto con el libro físico a leer o con el tablet a leer sino que a veces estoy tan emocionado con el libro y salgo a hacer una diligencia o me voy a hacer ejercicio y puedo continuar el libro con el audio ¿tú también escuchas audiolibros o no? mira que mi esposa me lo recomendó y lo hice en la pandemia estuve leyendo unos libros pequeños unos libros de leyéndonos sino perdón escuchando unos libros y me pareció divertido lo que pasa es que no tuve mucho tiempo realmente estuve fue dedicado a hacer ejercicio en la pandemia pero lo voy a hacer me parece que me parece que es divertido bueno te tengo este dato para mi gente de éxito y para ti para la gente que esté alrededor tuya que le puedas dar este beneficio como sé que mi gente de éxito le encanta consumir el contenido de valor en formato de audio así como estos podcasts y los audiolibros me uní a Audible así que si todavía no lo has hecho puedes tener el primer audiolibro totalmente gratis simplemente visitando recetadeléxito.com diagonal audiolibro entras allí en la plataforma de Audible o Audible buscas el libro de tu preferencia ese que acaba de recomendar Mauricio o cualquiera que te guste y el primero por intentar la suscripción de Audible el primero es totalmente gratis independientemente de que continúes o no con la suscripción te quedas con ese libro forever es tuyo así que ahí te dejo esa recetadeléxito.com diagonal audiolibro Mauricio a que no adivinas a donde llegamos hermano bueno a donde a donde dímelo llegamos al plato fuerte de esta comelona esta es tu receta del éxito toda esa gente que te saluda y te encuentra y te dice ay wow Mauricio muchas veces quieren preguntarte pero como lo hiciste como lo puedo hacer yo también y aquí está eso el blueprint tuyo tu receta dice así somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta hoy las cosas que te han pasado todos esos eventos que te han contado por un momento despójate del traje de Mauricio López y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población según dice Tony Robbins que odia su trabajo todos los días se enfrentan a este dilema de ir a una actividad por un tercio de su vida que no disfrutan para nada pero hoy te escuchan hablando yo no tengo miedo yo me lanzo al agua estoy en estos proyectos tengo que ahorrar todas estas cosas que estás diciendo y dices wow ese es el empujón que yo necesitaba necesitaba escuchar a Mauricio te pregunto Mauricio si se va todo pero te queda la experiencia el conocimiento los contactos la referencia que tienes hoy podrías enumerar los pasos específicos claros y prácticos que harías en los próximos 30 días si Mauricio López empieza desde cero hoy Alex yo parto de una base y es que los seres humanos vinimos un corto periodo a este planeta a ser felices y partiendo desde la felicidad que son momentos porque hay momentos buenos y hay momentos que no nos gustan partiendo de ese punto yo lo que considero es que nosotros los seres humanos somos muy complejos y no nos conocemos y seguramente por eso le pasa al 85% del planeta que hacen lo que no les gusta porque primero no tienen claro que vinieron a ser felices y segundo no se conocen entonces esto ha sido un proceso proceso largo donde yo simplemente lo que creo es que esos dos componentes son esenciales para arrancar lo que me estás preguntando porque es que uno le puede decir mentiras a todo el mundo pero uno no se puede mentir y la única forma de poder entenderse es mirarse hacia un espejo y decir maestro qué quiere qué es lo que quiere hacer con su vida porque es que el éxito no es tener plata el éxito puede ser ser el encargado de una finca disfrutando de la naturaleza ganándose 300 dólares al mes y si esa persona es feliz pues finalmente está logrando su cometido porque es que no es una cantidad de dinero específica que estamos hablando entonces yo a esos componentes que le haría teniendo claro que primero quiero ser feliz y segundo que me conozco mucha disciplina mucha total una de las herramientas que yo utilizo es disciplina entonces voy a arrancar en estos 30 días qué voy a hacer ya sé qué es lo que quiero hacer mucha disciplina mucha paciencia porque es que hay que hacer el curso hay que hacer el proceso yo no entiendo por qué quieren ser tan ricos de un día para otro tercero no busquen el dinero que si la actividad que hacen les encanta están felices Dios mío los comensales llegan por millones entonces mucha paciencia muchísima paciencia y determinación para tomar decisiones estar completamente convencido de lo que uno está haciendo lo está haciendo con amor lo está haciendo bien y la energía se transmite yo soy un convencido de que si yo estoy convencido y claro con mi producto mi proyecto no importa lo pequeño que sea una venta de perros una venta de arepas eso tan chiquito se puede ver la cosa más gigante del mundo pero si uno llega a comerse la arepa y que está la persona allá y uno dice este señor le está imprimiendo amor a esa arepa y eso funciona la arepa con amor porque los seres humanos venimos en busca de amor y de afecto por eso hablo tanto de las relaciones personales una buena relación con todas las personas y por favor alejesen de las personas tóxicas eso es lo que yo haría wow mi gente de éxito ahí está la receta completa de Mauricio López escucha las palabras Mauricio estoy segurísimo que mucha gente quiere conocer los capachos conocer de lo que haces de todo lo que has hecho hasta ahora cuál es la mejor forma de conectar con tu mundo contigo con la persona con tus negocios luego una frase de éxito y nos despedimos conectar conmigo es muy fácil yo tengo una red que es la única que manejo porque si no me enloquezco porque me escriben aproximadamente 500, 600, 700 mensajes diarios y los contesto todos y los contesto con audio la red se llama Mao Capachos yo me llamo Mauricio y unimos Mao porque todo el mundo me dice Mao Mao Capachos y todo el tiempo les contesto pero les contesto con audio porque creen que es una máquina o creen que es alguien que me maneja la red y ahí interactúo con mucha gente y es increíble he hecho amigos de todo el mundo y les doy consejos y en la medida en que puedo les doy consejos y trato de hacerlo les voy a decir por qué porque es que yo no sé por qué la gente quiere tener seguidores y quiere ser famosa y cuando son famosos ya no quieren contestarle a sus seguidores o sea quieren la lonchera porque quieren comer con la lonchera y después la cogen a patadas entonces ahí es donde yo hablo de tener los pies puestos sobre la tierra y enseñar a las personas que es más yo le puedo decir a la gente y siempre se lo repito me dicen wow Mauricio espectacular pero es que si yo me debo a ti yo me debo a lo si tú no vienes y consumes mis productos si tú no vienes y consumes un café o una torta o un pastel pues es que la razón de ser eres tú no soy yo y como que la gente dice oiga verdad sí es el afecto es el cariño Alex Mao Capacho allí nos podemos conectar contigo oye que bien Mauricio hermano quiero darte las gracias porque esta entrevista esta conversación la tenemos pautada la movimos precisamente por tu viaje por esas cosas pero finalmente estamos acá y para mí ha sido un gustazo tenerte aquí en receta del éxito hermano que no sea la última será hasta la próxima no 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 va a ser la última y la verdad Alex no importa te lo voy a preguntar así en público tú dónde vives yo te quiero conocer quiero ir a visitarte quiero saludarte porque acuérdate que yo soy de amigos tengo más amigos que plata bueno te cuento yo vivo actualmente en este momento que estamos haciendo esta conversación aquí en Houston Texas pero en 40 días o sea para cuando salga este episodio del aire sí todavía estoy acá el 15 de noviembre me mudo a la ciudad de Mickey a Orlando Florida porque mi mayoría la mayoría de mi familia está allá en Orlando y tengo dos nenes menores de tres o sea que van a querer ver a Mickey con más frecuencia entonces voy a estar en Orlando ya sea que vengas para acá para Houston o para Orlando tenemos que reunirnos hermano y tomarnos un tintico o comer esa comida sabrosa y compartir un rato claro que sí Alex mil gracias la verdad sí te quiero hacer una visita en Orlando cuando lo pueda hacer y llevarte un café de Colombia y tomarnos como diríamos en Colombia un tinto y aprender de ti porque creo que has logrado cosas muy grandes y cuenta conmigo con lo que quieras entonces yo te puedo ayudar claro que sí gracias hermano mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Mauricio López y vas a tener acceso a todo lo que comentó en el día de hoy su receta completa sus libros favoritos sus recomendaciones y toda esa proteína mental como le llamo yo de emprendimiento que compartió en el día de hoy y si historias como estas historias de personas reales como Mauricio verdad que están conectados con el amor y con el negocio y con las personas son las que mantienen viva tu vena de emprendimiento para que no te rindas cuando las cosas se ponen difíciles para que puedas prever y tengas esos ahorros para cuando vengan los momentos difíciles o para que finalmente dejes ese paso que has retardado por tanto tiempo haz clic en el botón de suscribirte desde donde quiera que estés escuchando este podcast iHeart Radio iTunes Google Podcast cualquiera de todas las plataformas de podcast para que no te pierdas ninguna de estas historias mi gente de éxito será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo el chispiao vale mi gente de éxito estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase mi gente de éxito no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda únete al fundador de ClickFunnels Russell Brunson en su reto One Funnel Away Challenge donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020 regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto sólo así y el lleven en